Yo solo sé decir de nada Y veo para abajo y para el frente y para abajo Y otra vez para el frente y para el lado Y para el frente y para el frente y para el frente Y para el lado y para abajo y para el frente Y solo miro para el frente sonriendo Hola gente kawaii, ¿cómo están? Yo soy una chica muy sugoi, sí, muy sugoi Así que hoy les voy a mostrar cómo manquillarse sugoimente Así, entonces, miren, yo cogí esta cosa para el pelo Es una liga, obviamente Entonces vemos a la cámara y después de esto Cogemos esta cosa blanca y decimos Después cogemos un sprite y es como que nos grafiteamos la cara Entonces después de grafitearnos la cara Y hacemos, oh no Y después de esto, entonces cogemos este Pro Evolution Entonces de Pro Evolution cogemos un cepillo de dientes que parece brocha Y empezamos a brochar suavemente en los dos cachetes En la quijada, ajá, ajá, sí, sí, exacto Cuidado con los labios Y seguimos brochando Después la frente y hacemos una X con estas cosas Después nos damos cuenta que son unas brochitas Al momento de darnos cuenta Empezamos a hacernos como tribales, así, exacto Como Moana Entonces después empezamos a cantar Solo sé decir de nada Y nos damos cuenta que eso no cantaba Moana Así que seguimos con el maquillaje Después de eso, seguimos brochando toda la cara, exacto Y mostramos otro producto a la cámara Y hacemos rayitas Estos sí ya son tribales Estos tribales, al parecer, no duran mucho Porque tocó desaparecerlos Después cogemos harina Un poquito de harina, exacto Ponemos harina en las partes inferiores de los ojos Arriba, abajo Y realmente en toda la cara Así que no importa No importa donde, solo pongas en toda la cara Exacto, chicas Después de esto, mostramos un lápiz que tiene una punta exacto Y no usamos la punta Pero después sí usamos la punta Y esto es para que nuestras cejas tengan líneas Después de eso, seguimos pintando Así súper, les va a dar un atacazo artístico Después de usar esto Decimos, basta Y usamos el engrudo especial, exacto Paren, paran Usamos la goma Y así Nos ponemos súper rápido Así Y les peinamos Así Nos peinamos súper bacán Después de peinarles Este Decimos No me vean No me vean Exacto Y ponemos estas dos Estas cremitas Dos cremitas Arriba de los ojos Esto sirve para que después Y posteriormente Cojamos De los 30.000 colores Que podemos encontrar Solo uno Exacto ¿Para qué sirvió la crema? No sé chicas Pueden omitirlo Pero Pero no sé Entonces Ahora Después de esos 15.000 colores Que vimos Escogemos este Exacto ¿Por qué? A ver Ahora Se preguntarán ¿Por qué escogemos este? Pues Ya es cuestión de gustos O sea Entonces Ponemos esto Vemos con sospecha El secreto está en ver Con sospecha al espejo Y ahí cogemos un rapidógrafo O sin un marcador Y nos rayamos así Súper sugoy Así a lo egipteano Así como Como el ene de Troya Que no es egipto Pero ya Ya nada Después Este Vemos a la cámara Y Y cogemos esto Y como que usamos Y realmente no lo usamos Y lo cerramos Exacto Y después de eso Realmente si lo usamos Entonces Amagadas Hasta yo me amague Entonces Después de eso Este Me pestañeo Todas las pestañas Y uso una cosa Que se llama Sephora No Sephora Sephora Ay perdón 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 Entonces Después Este Me uso Una brochita De las 30 mil brochas La verdad Una brocha más Una brocha menos No importa Seguimos brochando Toda la cara Desde el comienzo Así hemos brochado Abrimos esto Después Este Nos cubrimos la cara Con eso Nos damos cuenta Que nos cubrimos la cara Entonces Aplicamos 30 mil veces No 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 29 mil No 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 31 mil 30 mil veces Entonces Como la cena pasó demasiado rápido Usamos esto Esto de aquí sirve para los labios Exacto Entonces Si quieres tener labios así como Kim Kardashian Súper sensuales Mmm 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 Aplicas lo que ya aplicaste Pero como tengo que hablar Súper rápido Y después pasas a las cejas En las cejas Tienes que ponerte Tienes que ponerte Eh Obviamente En las cejas Entonces O sea No No es complicado Eso de De ahora Coges un Un lápiz de color blanco Así puede ser cualquier Cualquier lápiz Este Te aplicas En los ojos Si es que tienes ojos rojos No importa O sea Esto de aquí te soluciona Le haces un pucherito Y Y se acaba chicas Se acaba chicas Muchas gracias por esto Por escucharme Y ya saben Yo también subo videos de belleza Todo el tiempo Y Y Y Mi belleza Mi belleza es rara Y Y las quiero mucho chicas Ya saben chicas Chao Agradezco a Michelle Por la confianza Que me dio Para narrar Michelle es una mujer Increíble LAM Chao 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 Chao